en el bulevar en la colonia La Roca de Puerto Cortés. En el suceso solo se reportan pérdidas de materiales, esto luego de que un motociclista y un taxi chocaran, provocando el conductor del vehículo de dos ruedas, perdiera el control y cayera sobre el pavimento. Sin embargo, se confirmó que no tiene heridas de gravedad. El taxi, con número de registro 196, y la motocicleta quedaron en el lugar. Ambos conductores hicieron, espere las autoridades de tránsito para determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados. Nos ha informado Gustavo López desde Puerto Cortés. Reina Susan, seguimos.